Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias sin traería solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeimpresión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bitcoin y el grupo Wagner. Señor Jevgeni Pritzgolín, ahora mismo hecho pinche moruno, pudo estar vinculado al quinto monedero Bitcoin más grande del mundo. Esto es una muy buena señal. ¿Qué significa? Que claramente Bitcoin es un depósito de valor. Tuvo Bitcoins por valor de 262.600 millones de dólares. Vale, qué bonito. Si bien son especulativas las aparentes actividades turbias de Jevgeni Pritzgolín, no son ni aparentes ni son turbias. Está muy claro lo que hacen. Pueden haberse beneficiado del anonimato de Bitcoin. ¿Vale? La Asamblea Parlamentaria de la Oste lo designó como entidad terrorista en julio de 2023. A buenas horas. Esto es como cuando echan a fulanito por no sé qué, por darle un beso a una tía, cuando lleva haciendo barrabasadas 10 años. Esa cosa es alucinante. La repentina, me encanta esto, repentina muerte. Claro, si es que uno no puede saber nunca cuándo le ponen una bomba o le tiran un misil. Es que, de verdad. De la vacuna no ha sido. Del líder de la empresa militar privada Wagner, de Jerry Pritzgolín, generó rumores de que poseía unos monederos Bitcoin más importantes. Profundizamos en cómo Pritzgolín y su organización podían tener conexiones con la comunidad de criptomonedas. Esto sigue nuestra filosofía de págame, me da igual exactamente lo que sea, pero tú págame. Me da igual que sea, bitcoins, ethereus, oro, bonos del tesoro americano, dólares, euros, yuanes, lo que sea. Y este, pues exactamente, dijo, a ver, que te van a dar 10.000 bitcoins. Pobre puta madre. A quién hay que matar. Hace un par de días se difundió la noticia del accidente aéreo. Claro, accidente aéreo, o sea, jodió, es que pisó un plátano en el aire y se cayó. Se difundió a los canales de Telegram, en el avión viajaban Jet Jenny, su comandante, Dimitri, y el accidente se cobró la vida de las personas a bordo. A ver, si tú no tienes, digamos, aprecio por tu vida, desde luego no viajes. Si tienes aprecio por tu vida, no viajes con este tío. Parece ser que este tío tenía uno de los, el quinto monedero más grande de bitcoins, con alrededor de 100.000, valorados en unos 2.600 millones. Se cree que alrededor del 70% de esta suma se encuentra en Hot Wallets. El resto parece estar repartido entre los exchanges. ¿Vale? No sé cómo lo pueden hacer, pero bueno. O sea que, de Binance y BTCW. Aquí se supone que debe ser alguno de estos, debe ser este, que tiene Binance con Wallet. Este es, no, este es uno normal. Este es un monedero, Binance, Bifinets, Binance. Este debe ser un monedero de estos de, pues estos son de los antiguos, los unos. Este es un monedero nuevo, 1, 3 y BC. Qué bueno, me encanta esto. ¿Vale? Para poner el, el tercer monedero tiene 118.000, la quinta 94.000. Si Birgonit tuviera 100.000 bitcoins, se ubicaría entre los cinco mayores tenedores de bitcoins. No hay pruebas que valíe la participación en las transacciones de criptomonedas o su posición de un monedero tan grande. Hombre, no hay pruebas, claro. No te va a decir, yo es que esto es mío. Que la gente es gilipollas, no sé. Pero sí tengo claro que si a ese tío le han pasado, le han pagado, pues perfectamente criptomonedas. O sea, ¿por qué Bitcoin puede interesarle a Bitcoin? ¿Por qué es dinero? ¿Por qué lo hace tener muchos sitios? ¿Por qué reserva de valor? ¿Por qué no se devalúa? ¿Por qué no lo controla nadie? ¿Podemos hacer un curso de Bitcoin? ¿Por qué sí? ¿Y por qué el dinero fiat no? Dice, en el inicio de 2022 fue testigo de un aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania. Rusia fue afectada por la multitud de sanciones, se retiraron muchas entidades financieras, incluidas BISC y Mastercard, lo que limitó las transacciones transfronterizas. Muchos rusos consideran criptomonedas como una solución viable. Y no rusos. En el momento que a ti te embargan todos los bienes y tus servicios financieros y todo, os dices que no me pueden embargar las criptomonedas que tengo en mi wallet. Ya está. El julio de 2023 se hace acojonante. Esto lleva funcionando años, el Warner este, y ahora hace dos meses, hace 40 días, lo meten como terrorista. ¿Pero por qué? Es acojonante. Si son mercenarios que se contratan. Es una subcontrata, igual que con subcontratas en la limpieza de la oficina, pues subcontratas, yo qué sé, matar gente. Está bien. Gente profesional, muy bien, como tiene que ser. ¿Vale? Warner sumbuestamente pagó a los mercenarios en efectivo trasladó sus operaciones de Rusia a Bielorrusia, donde seguían siendo factibles. Sin embargo, dada la conocida presencia de Warner, en África las criptomonedas Bitcoin podían facilitar transacciones financieras fluidas a larga distancia. Ya corta, ya todas estas. ¿Vale? Con las aplicaciones de seguridad adecuadas, Bitcoin puede facilitar transacciones anónimas. Bueno, tampoco, pero vale. Y el levantamiento que involucró a Warner se provocó el aumento de compras de stablecoins entre los rusos. A ver, es una solución fantástica para recibir pasta. Y es una solución fantástica para almacenar pasta. Así de claro. Pero vamos, nos ha encantado. O sea, nos ha absolutamente encantado. Primer out y el segundo out. Qué bueno. Aquí este también se va moviendo, se va moviendo. Vamos a ver qué tal está. Y esto es lo que tiene. 900 y se van moviendo los bloques. Cachando. Las ganancias y pérdidas por bloque en función del precio de Bitcoin. Tiene 2.500 millones de dólares a día de hoy. Me encanta. Esto es la ballena este que se va metiendo aquí. Los 118.000, etcétera, etcétera. Pues a ver, creo que está muy bien. Creo que este tío ha entendido perfectamente lo que es Bitcoin. Ahora, corolario, y si lleva las claves encima y las ha perdido, ¿qué hacemos ahora con estos Bitcoins? Se pierde. Fantástico. Entonces, es otra de las cosas por las que Bitcoin va a subir de precio porque muchos se van a perder. A ver, salvo que alguien tenga la precaución de dejarle las claves a alguien conocido y de confianza. Pero vamos, todo este dinero que está en manos de contratistas y y gente de negocios turbios, me encanta, pues si les pasa algo, pues ese dinero se pierde. Pero, para que veáis que también les sirve a esta gente. Al final sirve para todos. Sirve para BlackRock y sirve para Pritgoling. O sea, Bitcoin es el dinero que le vale a BlackRock y le vale al grupo Warner. Pues está bien. Es un dinero bastante útil, un depósito de valor bastante útil y una forma de, entre comillas, hacer negocios bastante útil. Y pues, nos ha encantado. Así que, lo que más nos ha molado del artículo es que lleva haciendo barrabasadas décadas, bueno, décadas, o sea, décadas, y solo hace 40 días que le declara el grupo terrorista. Me parto. Un abrazo y hasta siempre. un abrazo! Un abrazo! ú. Gracias.